Hola, hola, qué tal a todos nuestros seguidores de Mundo Now, un saludo muy cordial de este su amigo, su reportero Mario Guevara, feliz día miércoles, espero que la estén pasando de lo mejor, y pues bueno, hay una buena noticia, a todos los que vivimos en Georgia, sin duda alguna, estamos familiarizados con el caso de Susana Morales, Susana Morales es esta chica hispana, de apenas 16 añitos, que fue secuestrada, y luego asesinada, todo indica hasta hoy, que fue un policía de la ciudad de Doraville, esta agencia que está aquí a mis espaldas, ahora ya se puede decir que es expolicía, porque ya lo despidieron, pero cuando los hechos ocurrieron, él todavía vestía el uniforme, usaba la placa, y también el arma de equipo de este cuerpo policial, dicen las autoridades del condado de Guinete en una conferencia de prensa hoy, que Miles Bryan, este individuo resultó ser, al final de cuentas, no solamente el que encubrió el asesinato y el secuestro de Susana Morales, sino que también fue parte directa de él, dice la policía que hasta ahora es el principal sospechoso de estos cargos graves, hay una familia que está de luto, la familia Morales, aquí que reside en la ciudad de Doraville, está de luto luego de que casi siete meses pasaron para que las autoridades por fin pudieran esclarecer un poco el crimen, todavía hay mucha noticia que no se ha dado, muchos detalles que no han salido a la luz, por ejemplo, no se ha dicho cómo murió Susana, no se ha dicho cómo la asesinaron, tampoco se ha revelado si fue víctima de algún tipo de abuso sexual, por otro lado, tampoco las autoridades han dicho qué tanto hizo Bryan con ella, lo que sí es un hecho es que la chica acabó muerta y su cuerpo de nudo lo fueron a tirar a un lado de una autopista, en la 316 en el condado de Guinete, tristemente le encontraron apenas las osamentas, los puros huesos, porque había pasado muchísimo tiempo desde que su resto lo fueron a tirar ahí, y esta es una noticia que ha dado mucho que hablar, sobre todo porque el presunto autor de este crimen horrendo es un uniformado, es un policía, o sea, les digo, repito, hoy es expolicía, pero en su momento era un policía, un digno representante de la ley del orden, una persona que en teoría debía de la comunidad de tener confianza, y resultó ser que este individuo, pues, tristemente usó mal su placa, su uniforme, y terminó ultrajando a la niña, eso es lo que la policía del condado de Guinete dice, este individuo está preso en la cárcel del condado, está detenido, sin derecho a salir bajo fianza, o sea, es lo menos que podrían hacer, ¿no? Bueno, sin duda alguna es un caso que está dando muchísimo que hablar, porque tiene que ver con la negligencia de la policía, tristemente, negligencia por parte de esta agencia que nunca despidió a Brian, a pesar que tenía antecedentes gravísimos de no hacer bien las cosas, nunca más, nunca lo despidieron, hasta básicamente dos años lo dejaron ejercer como policía, a sabiendas de que era un tipo mediocre, sabiendas de que estaba haciendo mal su trabajo, por ejemplo, cuando alguna persona de nuestra comunidad venía a reportar un niño perdido, una niña perdida, el tipo escribía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana, o sea, hacía mal los reportes, aparte de eso, este individuo mintió a la policía, no se sabe si con el arma de equipo mató a Susana, pero el siguiente día de la desaparición de la niña, este individuo llamó al 911 para reportar que le habían robado su arma de equipo, verdad, hasta el día de ahora no se sabe nada del arma de equipo, pero es sorprendente, porque al final de cuentas, mi gente, son casos tan tristes que dejan mucho que desear, repito, fue un policía el que, según las autoridades de Winnet, fue un policía el que secuestró y mató a Susana Morales, ya Brian, hasta hace unos días, hasta ayer, estaba solamente acusado de, estaba solamente acusado de encubrimiento, de haber encubierto la muerte de una persona, estaba acusado también de haber mentido a la policía al dar un reporte falso, pero hoy lo han acusado de homicidio, homicidio y secuestro, así es que bueno, le espera una larga batalla legal, la verdad, la verdad, no merece menos que la pena capital, ojalá que la policía sea radical, sea estricta en ese sentido, y que pues ponga todo el empeño que ha hecho, así como que, como que esta persona fuera otra persona más influyente, deben de tratarla de una manera radical, con un castigo severo para que le mande un mensaje a otros uniformados que, que merecen ganarse la confianza y no, y no ser, básicamente, pisotear a nuestra gente, ¿verdad? Así es que bueno, cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara, para Mundo Now, recuerden, lo veo primero aquí, hasta la próxima, compartan este video.